En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristus, queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada que nos siguen en el canal Santa Alianza de Religiosas, y también a todos nuestros hermanos del canal Maranata, hoy les vamos a ofrecer unas reflexiones argentinas. Jugando un poco con el significado de las palabras, para hacer un poco más llevadero este tema tan grave. Reflexiones argentinas. Saben ustedes que el término se utiliza también como un adjetivo, cuando uno quiere indicar algo de valor, digamos así, puro, semejante a la plata. Pues estas reflexiones intentan ser un aporte desde la verdad, desde la verdad pura. Con toda humildad, por supuesto. Saben ustedes que, según lo que habíamos aprendido en los videos anteriores, gracias al descubrimiento de las superlogias, que nos revelan algunos desde el seno mismo de la masonería, que es la batalla real que está librando a nivel mundial, dos líneas en pugna, dos líneas mundialistas, una completamente elitista, pseudo-aristocrática, digamos así, que pretende esclavizar a quienes han sido subsúbditos hasta el momento. Destruir de una buena vez el orden imperante para someter a los países al dominio de la línea, digamos así, china-rusa, con la instauración de un sistema de control comunista. Tenemos que decirlo así. La otra línea más abierta, que está encabezada por Estados Unidos e Israel y las naciones que la siguen, es un poco más abierta. No pretende esa destrucción total como la otra línea. Y eso es lo que ha triunfado en la Argentina, creemos realmente por una misericordia del Señor. A pesar de ser las dos líneas malas y llevan a la misma dirección, pero el que haya triunfado en la línea menos violenta en Argentina, posibilita también que los demás países de Hispanoamérica tengan un respiro también. Porque eso es lo que se estaba jugando en estas elecciones. Fíjense ustedes por qué decimos también que Dios ha puesto realmente su mano sobre la Argentina, a pesar de todo, de toda la impiedad y de la falta de fidelidad al Señor. Decimos así porque el candidato que expresaba la línea chino-rusa había ingresado en el Congreso, justamente antes de irse, el proyecto para la instauración de la moneda digital unida ya a la renta básica universal. Es la Agenda 2030 violenta, que está avalada por el Vaticano posconciliar. Recuerden ustedes, queridísimos hermanos, hermanas, que desde estos canales estamos siempre avisando de la toma de poder realizada a la muerte del Papa Pio XII y cómo toda la estructura visible de la Iglesia católica ha caído en manos que no son católicas. Así que este Vaticano posconciliar es el que está alentando esta línea violenta de la Agenda 2030 chino-rusa. Esto era el fin de toda propiedad privada, porque no sé si saben, queridos hermanos, madres, que estos proyectos de moneda digital unida a la renta básica universal que se iban a instaurar de golpe en la Argentina implica que ante acciones de los individuos que el Estado considera impropias o supongan ustedes que no llegan a utilizar lo que el Estado les asigna como renta básica universal. Les sobra algo. Bueno, el Estado interviene y les borra el saldo. De manera que uno es esclavo siempre, no puede moverse y está siempre dependiendo de que lo que diga o haga no sea considerado como un propio o enemigo de los intereses del Estado, porque si no, les cierran inmediatamente esa renta básica y todo lo que ustedes poseen, absolutamente. Es decir, es la esclavitud, esclavitud, que además, queridos hermanos, tienen que saber que todo ese proyecto, así como se quiere instaurar en Europa, por eso presten atención nuestros hermanos que nos escuchan de Europa, ¿no? Todo este proyecto va indisolublemente unido, atado, atado a todo el sistema de inóculos masivos tendientes a la despoblación de una manera ya salvaje. Así que todo esto estaba en juego en las elecciones argentinas. Por eso decimos, sin dudar, que a pesar de las fallas que la Argentina tiene en materia de fidelidad a la ley de Dios, sin embargo, por una especial providencia del Señor, seguramente nuestra Señora, la Virgen de Luján, la patrona de la Argentina, ha intervenido para que se detuviera ese avance violento que estaba a punto de desencadenarse sobre esta nación y desde ahí al resto de los países de Hispanoamérica. Primera, entonces, conclusión que todos deben tener claro. El Señor siempre nos va a librar en la medida en que uno le pida con todo fervor y ofrezca penitencia y se convierta al menos un puñado, no sabemos cuánto, pero el Señor siempre escucha. De los males, de las calamidades espantosas, Dios puede y quiere librarnos. Segunda reflexión que podemos ofrecer es la constatación, queridos hermanos, queridas madres, del estado de descomposición en las mentes tradicionales, tanto del nobu sordo, como también, tenemos que decirlo, lamentablemente, en el vetu sordo, todo lo que se presenta como tradicional en muchísimas de estas mentes que intentaron impedir la acción de los católicos. En todos estos, han mostrado, sin excepción, sin excepción, haber hecho una propia construcción intelectual al margen, al margen de la enseñanza de la iglesia de siempre para contextos en donde reinan poderes contrarios a Dios. Y en esos contextos es en los que nosotros debemos rescatar al menos la posibilidad de un pequeño bien. Así se nos ha enseñado y eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, muchísimos de estos que han tratado de impedir, han tratado de impedir la acción de los católicos, han llegado, queridos hermanos, esto es tremendo, por eso les pido atención, han llegado incluso a recortar textos de los papas verdaderos en aras de sostener sus propios constructos intelectuales. El cual habla de una deshonestidad intelectual importante. Por eso es que hemos colocado en los videos anteriores, tanto el último como en el anterior, al anterior. Hemos colocado pasajes, los pasajes finales de la misma encíclica Libertas de León XIII. Nada menos, recuerden ustedes que León XIII es el papa que redactó el exorcismo largo, en donde ve la sede de Pedro tomada ya por la abominación de la desolación y la instauración de una cátedra de pestilencia. León XIII. Entonces nosotros hemos puesto en los videos estos que les estoy mencionando, lo van a encontrar en el link arriba, para que lo repasen. Hemos puesto cómo aconseja León XIII actuar en estos contextos. Y también los textos del papa Pío XII mirando a estos tiempos calamitosos que requieren otro marco de acción. Queridos hermanos, los papas que hablaron así no eran tontos. Sabían perfectamente que estaríamos sometidos a la acción de fuerzas anticristianas y quisieron darnos medios de defensa porque es verdad que algo podemos hacer. Podemos torcer la dirección de acontecimientos hacia otra dirección que sea menos dañina. Podemos retrasar una calamidad segura o por lo menos disminuir su daño. Todo eso es muy valioso. No todo, queridos hermanos, está compactamente decidido. No, no. Recuerden incluso la tapa de esta revista cómo se nos muestran montones de signos de interrogación. Hay puertitas abiertas por todas partes. Entonces, no todo está compactamente decidido. Hasta los planes más acabados dejan una pequeña ventana por la que podemos entrar o salir. Así que, de eso se trata. De eso se trata. Pensar con inteligencia y a la luz de lo que los papas nos han dejado. Así que, llamado de atención a todos para no torcer la enseñanza verdadera por intereses personales. Nuestro intelecto y nuestra voluntad tiene que estar unidas de acuerdo con la verdad. Y los avisos, los avisos que nos han dejado los papas, sobre todo Pío XII, el último, que ha dejado esparcidos en todas sus intervenciones públicas cantidad de elementos para darnos esta defensa de una manera maravillosa, diestra y siniestra. Entonces, recoger todo eso, estar atentos. Los fieles debemos conocer lo enseñado y no dejarnos desviar por nadie, sea quien sea. Siempre el acuerdo con lo que la Iglesia, los papas verdaderos han enseñado y lo que nos han aconsejado hacer en estos contextos tan contrarios, tan contrarios a Dios. Tercera reflexión y última. Los demás países, nuestros hermanos católicos en otros países, tienen que aprender de lo sucedido aquí en Argentina. Ante todo, saber que la batalla feroz se está librando entre esas dos líneas mundialistas. Luego, identificar en los propulsores de una y otra línea en cada país, en sus respectivos países y actuar en consecuencia. Jamás cruzar los brazos. Siempre hay algo que se puede hacer. al menos obstaculizar el daño mayor. Y eso es mucho. Les dejo aparte, en video aparte, inmediatamente, siguiente a este, una reflexión más amplia todavía, más teológica ya, tomada del Padre Cosade, en cuanto a la verdadera visión de los acontecimientos históricos mundiales. Así es como debemos enfocar las cosas. No se pierdan el video que sigue a este. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.